muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy les traigo un trucazo para dar hoy les traigo la forma efectiva de poder pescar en un server que tenga inhabilitada las sillas como ven casi todos los servers lo están bloqueando por cuestiones de undermap por cuestiones de que están haciendo boot entonces lo que hacemos aquí vamos a enseñarle a todas las personas a poder utilizar la pesca sin necesidad de silla bueno es muy práctico necesitamos solamente un animal una caña de pescar y un cebo que se debe utilizar en mi preferencia yo utilizaría la miel que es la forma más efectiva de pescar pero puedes utilizar la sangre de sanguijuela o la savia les voy a enseñar también en este vídeo a poder pescar en tres sitios diferentes en randarok bastante buenos y pues no es más vamos a ver vamos a continuar vamos a conocerlos bueno este es el primer sitio de estamos acá en viking by 1 está al lado de la montaña al lado de la de la cueva del artefacto nos baja bajamos con el pelagornis y directamente nos quedamos en el agua que es recomendable no hacer cuando saque la caña de pesca no mueva el pelagornis porque vas a perder el cebo entonces lo primero que vamos a hacer como ya ven acá es un buen sitio acá hay buenos peces bastantes sacamos la caña que está en el número 4 y directamente como se dan cuenta podemos pescar si nos deja sacar la caña vamos a poder utilizarla es lo más práctico que podemos hacer porque ya como conocemos en la mayoría de los server están bloqueando los bloqueando las sillas que las sillas y los bancos entonces bueno vamos a ver qué pesque uno para que les confirmemos que si agarra la pesca y agarra la pesca bueno en el mismo sitio solamente tienen que subir un poco encontraremos acá la cueva del artefacto y acá si hay bastante siempre siempre se ven bastante espesos es muy fácil de pescar aquí tienen la facilidad de que están tranquilos se ponen con su pelagornis en cualquier sitio ya saben si tienen que quedar quietos para que no tengan la posibilidad de perderla el cebo porque la verdad es bastante tedioso perder el cebo bueno este es otro sitio se los voy a vamos a sacar el el gps y directamente pero me bajo porque no me deja ver la ubicación exacta y la ubicación exacta es 18 con 2 27 con 7 entonces ya saben este es el sitio el primer sitio donde vamos a poder pescar tranquilamente al lado de la cueva del artefacto y pues vamos a hasta el siguiente sitio bueno llegamos al siguiente sitio está en la ubicación 59 con 9 33 con 1 aquí podemos también también nutrias es muy bueno porque acá mantienen bastante nutrias y como ven hay bastantes peces ustedes pueden colocar su pelagornis en el medio del lago y pues se ponen a pescar directamente ya saben que no necesitamos silla con el pelagornis y son estos dos son estos dos sitios que son muy buenos para pescar donde se encuentra no no estoy ubicado dicen bueno nos vemos vemos el el obelisco verde y es aquí no más es bastante fácil de ubicar no es muy complicado ahí podemos conseguir bastantes peces y pues hay otro sitio también bueno bueno chicos esta es la siguiente ubicación es muy fácil de pescar aquí es bastante buena también podemos encontrar nutrias podemos encontrar peces grandes y podemos tener la posibilidad de hacer una base pueden encerrarla si quieren hay dos entradas o tres entradas acá la ubicación exacta es 24 con 6 con 28 con 6 donde se encuentra está prácticamente está encima de la cueva de los huesos nos ubicamos un poquitico más arriba prácticamente es arriba en la parte de arriba podemos estar pescando tranquilamente contra con nuestro pelagornis y podemos cambiar nuestras nutrias podemos hacer nuestra base bueno chicos vamos a dejar este vídeo por aquí la el tutorial es muy sencillo de utilizar un pelagornis como medio de pescar espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle like y nos vemos hasta la próxima adiós adiós